Vos decís que lo ideal es la imagen de un papá y de una mamá y que dos personas del mismo sexo no vamos a generar en este chico más que trauma porque no va a tener una figura paterna y materna. Ustedes consideran que mis padres son gente muy digna, ¿verdad? Totalmente. Y de estos padres tan dignos, hombre y mujer con identidad muy fuerte, nacieron dos hijos, uno homosexual y otro heterosexual. Yo no sé cuál de los dos pervirtió a Pepe, ¿verdad? Pero el hecho es que lograron formar... Porque es la casualidad que todos nacemos de padres heterosexuales, ¿verdad? Y no creo que ellos hayan influido, sinceramente, en la elección de algo íntimo, tanto de mi hermano Roberto con sus dos hijas divinas, como de Pepe, cuya identidad, como bien digo en el libro que me dijo mi padre, a los 18 años, Pepe se sombra en la vida, no en la cama. Esto me dio una gran libertad porque de hecho siento que es así. Ahora, quiere decir que las parejas de papá y mamá no necesariamente forman heterosexuales o homosexuales, teniendo la figura de ambos muy claras. Hay muchos heterosexuales de clase, no hablamos de otros, digamos, que se separan, se divorcian, ley que era brutal hace unos años pensar la destrucción de la familia, y de hecho estaban divorciadas la sociedad, la única visión es legalizar algo que ya estaba. Entonces estos padres, también los padres heterosexuales, clase media, abogados, o sea, no estoy hablando de marginalidad, también abandonas a sus hijos, los dejan al cargo de la madre, no le pasan los alimentos, no le pasan lo que le corresponde al hijo, desaparecen y esa madre o padre, puede ser al revés, los violan, los abusan. No, 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 no quiero hablar de eso, no, ellos no. Estamos hablando de dos personas que no violen, ¿verdad? Dos señores que no violen, pero sí que abandonan. Entonces el chico tiene que encontrar en esa mujer o en ese padre la imagen materna y paterna, y salen monos algunos, salen bien, digamos, no todos salen enfermos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, Liliana y Cintia, nosotros, yo hace 10 años, que junto a Santiago, que con quien convivo, y cuyos padres son de los Budeí, y son los seres más mágicos, más tiernos, que nos respetan, nos miman, van a los asilos de ancianos, cuidan a la gente, digamos, no podemos decir que porque hay pedofilia en la iglesia, la iglesia es pedófila, ¿verdad? Hay gente perversa en todo tipo de disciplina, de ambiente y demás. Ahora bien, yo hace 10 años que trato de adoptar un hijo. ¿No pueden parar ese ruido de al lado, chicos, por favor, que son tan amables? Yo puedo adoptar un hijo legalmente, gracias a Irma Roy, hay una ley por la cual hombres y mujeres solteras pueden adoptar. Ella se ocupó mucho. Muchísimas. Yo no tengo por qué declarar frente a quien voy a ser como hice todos los trámites, que soy homosexual, con lo cual vienen a mi casa, como vinieron, todas las señoras divinas, asistentes sociales. Lo cuentan en su libro, ¿eh? ¿Verdad? Estaban mis padres, mis abuelos, mis tíos, las momias de mis abuelos, todo estaba, porque hay que llevar a toda la familia hasta el siglo 1400, 14, para demostrar que somos una familia. Estas mujeres se hicieron, según una de ellas, Victoria, que a los cuatro años, hola, ¿qué tal los chicos? Y yo le dije, no están los chicos, porque no me los han dado a Santiago y a mí. Un año antes de hoy, me llamó un juez a Cafayate, yo estaba descansando, en un lugar maravilloso, que se llama Patio Cafayate. Yo estaba ahí y el juez me dijo, habla el juez, con lo cual me puse a llorar, porque ya sabía que me iba a decir el juez. Entonces, usted está condicionado de adoptar, pase por el juzgado tal el lunes. Yo colgué, lo llamé a mí Santiago, que estaba en Buenos Aires, y dije, Santiago, no voy a poder. No voy a poder, porque es algo que pasa, que me he enterado, que si nosotros criamos a este hijo cuatro o cinco años, con amor, porque tampoco supongo que dudarán, que soy un hombre ético, coherente, responsable, un referente de la sociedad, que lucho por mi país, que no me he ido, que doy posibilidades a cientos y miles de jóvenes para cumplir sus sueños, pero si yo me muero, Santiago, ese hijo te lo van a quitar. Ese hijo que vos le vas a dar amor, y nuevamente va a tener un desarraigo, o se lo va a tener que quedar mi hermano, que no sé si le hará gracia de tener dos, tres, cuatro niños, que no lo... espera. ¿Qué dice en esa edad? 11 años. Pero seguro que lo haría porque es una buena persona. Presumbramos que no lo fuere. Entonces, siendo como somos, Santiago y yo, y miles de personas decentes, éticas, y al viento yo sé que estás preparando, que hay 7.000, 70.000, no sé cuántos heterosexuales, aún en busca de niños para ser adoptados, pero hay más de 300.000, 500.000 niños que se están muriendo de hambre, y hay sí dejados por padres heterosexuales, prostituidos por padres heterosexuales, explotados, dejados en basurales por padres heterosexuales. Yo les pregunto a las dos y quiero que me lo contesten. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que Santiago y yo, y otros tantos, adoptemos un niño, dos, tres, cuatro, le demos futuro, dignidad, honestidad, una carrera, amor, contención, o prefieren que sigan esos niños no adoptados por nosotros, siendo vejados, maltratados, humillados por padres heterosexuales? Entonces, en este caso, ¿me darías el niño o se muere en la calle? Nada más contestame eso. No, 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 yo entiendo, no me hagas análisis políticos, porque yo no entiendo. Vos contestame, como madre cristiana que socio, mujer maravillosa, y contéstame, Liliana, ¿qué prefieren? ¿Que se mueran en la calle, que ya se está muriendo ahora, con el Paco flagelo? Sí, tremendo. No creo que el Paco salga de los padres maravillosos heterosexuales. ¿Qué me contestan? ¿Vienen con Pepe y Santiago, para lo cual necesito una legalidad, ¿verdad? Porque si no, se los sacan a Santiago, a Pepe, si me muero yo, a él antes. ¿Prefieren eso o que se mueran en la calle? Nada más. ¿Te puedo contestar? ¿Sí o no? Hay 10.000 chicos esperando ser adoptados. No, 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 sí, pero hay 300.000 que se están muriendo. No, hay 10.000. Dame uno. Hay 10.000 en estado de adoptabilidad. Pero dame dos o tres. Hay 10.000 padres esperando adoptados. Pero dame dos o tres. Te quiero contestar algo. Pero mi amor, te estás yendo por las ramas. Contéstame si te lo queréis. Tenés un apellido Campoy. Tenés un apellido, Cibrián primero, que es el que me hizo la vida, que peleó la batalla del Ebro, que es exiliado. Mis abuelos también. La madre y mi madre en una fosa común. No sé qué de horror, sé de horror. Vos contestame. No, pero... Me darías a mí el hijo o preferís que se siga muriendo porque esto es por lo único que abogo. Por el amor, mi amor. Por la dignidad de los homosexuales, lesbianas, me da igual. Del ser humano que puede dar amor. Entonces, como los veo en la calle y no los veo en mi casa, a esos chicos están en la calle y no están en mi casa. No están en mi casa haciendo cuidados, mimados, amados, dándoles... Porque esos chicos, cuando sean adultos, van a hacer opciones, a lo mejor homosexuales, a lo mejor heterosexuales, de izquierda o derecha, abogados o actores, porque para eso son adultos. ¿Ustedes piensan que los homosexuales violamos a los niños? Yo le pongo una pluma a la mañana para que bailen cha-cha-cha por la calle y digan, nene, soy homosexual, soy homosexual. No. Porque ustedes, la gente, la sociedad entera, cuando se habla de la palabra homosexual, piensan en cama. Exacto. Piensan nada más que en cama. Exacto. Si es con un globo, si es con una serpentina, si se bañan juntos, si se tiran por el techo. Yo cuando vos te casás, o vos, o vos, o quien fuere, heterosexual, no te pregunto, y a las dos noches en la cama, ¿qué vas a hacer? Exacto. Porque está el presupuesto, que es un derecho íntimo. Entonces, la gente, aceptemos, decimos homosexuales, lesbianas, lo que sea, cama. Y yo no sé por qué tampoco un transformista, bueno, les puede dar amor. Estamos hablando de amor frente a... Ahora, todos los diputados, todos los señores que están en contra de esto, en este instante están corriendo a adoptar niños para llevárselos a su casa, además de los propios, porque me parecería maravilloso 10, 100, 200 diputados, no sé cuántos son, los que son... Yo abogaría y diría, pero maravilloso, maravilloso. Pongo la pregunta nuevamente. ¿Calle o Pepe? Nada más eso. Por favor. Calle o Pepe. Calle no, pero te voy a contestar algo muy importante para que lo que sepas. Decime que me diga. Yo desde hace dos años, cuando fui diputada nacional, lloraba por los chicos que están en la calle. Y yo lloro porque no están en mi casa. Y estoy en la comisión de familia. Presenté un proyecto de adopción. ¿Para homosexuales? Diputados. ¿Para homosexuales? Para adopción. Ah, pero también contemplando a los homosexuales. a la necesidad de los chicos. No, déjame terminar la idea. Pero ¿cuál es la necesidad de un niño que está muriéndose en la calle? Unos padres. Y dámelo entonces. Pero hay 10.000 padres que están esperando. Pero es que hay 500.000 niños. No, pero déjame terminar la idea. Pero a mí no me los dieron. Estoy entendiendo. Presenté un proyecto de ley y las diputadas que defienden al matrimonio homosexual con adopción decidieron no tratarlo porque le daban prioridad. Entonces, esos 10.000 chicos hace dos años que están esperando. Vamos a hablar con Birma Ibarra. Y yo soy un señor que defiende lo que vos decís. Pero mientras tanto me pongas en esa ley que yo también tengo derecho. Pero vos los viste en Haití a los papás. Mi amor, cuando yo fui a doctor no se los dan a cualquiera. Ni homosexual ni heterosexual. Porque por eso hay unas asistentes sociales se informan de su realidad económica, de afecto, de familia. No es que dicen ¡Ah! Se lo damos a este señor no nos importa nada. Acá hay una reglamentación para dar un hijo. Yo pregunto ¿Calle o Pepe? No, es que calle... No, no, no. Tu pregunta no es correcta. ¡Calle! ¡Cállelo! Hagamos una cosa. ¡Calle o no, mi sol! ¿Vos querés ayudar a esos chicos? Ya, pero hace 10 años que los estoy ayudando. ¡Vayamos a ver Mabil Ibarra que tiene un proyecto de ley para acelerar y juntar las partes. Vos decís que solamente la imagen paterna de un hombre o de mujer son los válidos. Yo lo que digo es que es lo mejor para los chicos Pero no sé si es lo mejor porque los que violan también son papá y mamá. ¡Calle no! Pero hasta que no se legisle no se puede. Pero claro, pero puedo preguntarte mi amor, Vos sos un sol, vos sos un sol de mujer y no es duro. Claro, te ponen la disyuntiva. Ese es un juicio. Entonces, ¿por qué no me lo vas a dar? Yo he sacado el derecho al chico de tener los dos atendidos. El licenciado...